Buenas, soy Javier Arcenegui, vuestro tutor del curso completo de Arduino que impartimos desde ardugeek.es. Hoy vamos a trabajar con servomotores. Vamos a ver qué son, para qué sirven y cómo se utilizan. Para verlo, lo mejor es poder utilizar Vipebot. Para quien no sepa qué es Vipebot, Vipebot es un robot bípedo que podemos trabajar desde Arduino. Es un robot que podemos construir por menos de 10 euros gracias a los servomotores que podemos utilizar que son de bajo coste. Adicionalmente, se nos puede permitir, ya que es tan barato, podemos permitirnos en lugar de utilizar microcontroladores más básicos, utilizar otros, por ejemplo, en este caso, con Bluetooth integrado. No obstante, nosotros vamos a trabajar con este microcontrolador, que es un Arduino Nano, que nos va a permitir, en este caso, simplemente controlar los servomotores, como si fuera un Arduino Uno. La verdad es que tiene la misma utilización que un Arduino Uno. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un dispositivo, como este que vemos aquí, que tiene dos partes diferenciadas, que serían la base, que es esto azul que podemos ver, y el rotor, que es la parte blanca que vemos en la parte superior. ¿Qué es lo que nos va a permitir este servomotor? Básicamente, crear un ángulo que nosotros podemos controlar entre la base y el rotor. Para que ustedes lo vean, si colocásemos este elemento de aquí, simplemente podemos rotar de forma controlada el rotor para tener una diferencia de ángulo. Esto lo vamos a aplicar en VipeBot, ya sea, como vemos aquí, entre las piernas, que vamos a poder girar las piernas, y entre los pies, que nos va a permitir girar los pies. Para hacer este tipo de movimiento que estoy realizando yo aquí con VipeBot, es importante que estén los cables todos desconectados, o en su defecto, que el Arduino no esté alimentado. Para controlar mejor VipeBot, también, yo he decidido, pues, mediante cinta adhesiva, pegarlo a la base. De esta forma, cuando haga un movimiento brusco, los elementos de los que se compone VipeBot en su parte superior no se van a desplazar, haciendo que se desequilibre. Bien, no solo podemos encontrarnos este tipo de servomotores, sino que también vamos a poder encontrarnos servomotores un tanto mayor como este que vemos aquí. En este caso, este servomotor ha sido trucado para utilizarse como motor de corriente continua, por eso, en este caso, tiene solamente dos cables. Generalmente, un servomotor va a tener tres cables. No sé si se verá, no sé si podrá apreciar, los conectores están hechos siempre todos de la misma manera. De tal forma que, mirándolo desde la parte más ancha, vamos a tener, desde izquierda a derecha, señal, alimentación y tierra. ¿Vale? Señal, alimentación y tierra. ¿Vale? En este caso, al ser servomotores de baja calidad, no vienen con los típicos cables blanco, rojo y negro. ¿Vale? En este caso viene amarillo, rojo y morado. No obstante, la confusión no debe ser ninguna porque, como acabo de comentar, todos, mirando con la parte más ancha hacia nosotros, siempre va a ser señal, alimentación y tierra. En eso no debéis de preocuparos. Una vez tengamos todo conectado a nuestro Arduino, en este caso, pues yo he colocado el pie izquierdo, lo he conectado al pin número 2. El pie derecho lo he conectado al pin número 3. La cadera izquierda la he conectado al pin número 4. Y la cadera derecha la he conectado al pin número 5. De tal forma que podemos tener un control absoluto del mismo a través de Arduino. ¿Cómo vamos a hacer para reconocer qué movimientos debemos de hacer? Muy sencillo. En este caso, vamos a trabajar con un movimiento de avance hacia delante. Para verlo, los vamos a poner mirando en aquella dirección, en la dirección opuesta a nosotros. Y lo que vamos a hacer es levantar el servo para poder tener completos movimientos. Y si lo que queremos avanzar es, vamos a avanzar el servomotor, lo que es el cuerpo. Y cuando nosotros bajemos, si no hemos corregido ningún tipo de movimiento, lo que vamos a hacer será girar. Entonces, como no queremos girar, lo que tenemos que hacer es corregir, en este caso, el movimiento de esta cadera, para que se queden paralelas las piernas. De estas formas, cuando bajamos, tenemos que, pese a que el cuerpo está doblado, vamos a ver que las piernas están totalmente rectas. Por lo cual, el movimiento va a ser recto. De la misma forma, si lo que queremos es avanzar, lo que tenemos que hacer es levantar, en este caso, el lado opuesto de nuestro robot, hacer un movimiento completamente opuesto, por ejemplo, si tuviéramos menos 10 grados, en este caso, pues, lo que tendríamos que hacer es ponerlo a menos 10 grados también en esta posición para que se quedasen completamente paralelos. De esta forma, vamos a tener un avance, en este caso, hacia el otro lado. De tal forma que cuando nosotros queramos volver a nuestra posición original, simplemente, al levantar en el otro lado, en lugar de avanzarlo, lo que vamos a ponerlo es recto, a 0 grados. Esta pierna también la pondríamos a 0 grados, y al bajar, pues, tendríamos el robot en la posición de reposo. ¿Vale? De todas formas, esto lo pondré en escrito para que quede bastante más claro. Y, bueno, pues, esas serían las formas de caminar. Si quisiéramos que el robot salte, lo único que tendríamos que hacer es subir lo más rápido posible a una postura similar a esta, de tal forma que cuando nosotros le demos 0 grados, si lo ponemos muy rápido, el robot va a cambiar en esta postura, lo cual va a hacer que la propia gravedad haga que el robot caiga, simulando un efecto de salto. ¿Vale? No es un salto real, pero sí es un efecto de salto. ¿Vale? Bien, pues, el resto de movimiento lo voy a dejar para que lo practiquéis vosotros, y ahora, pues, nos vamos al código. Buenas, ya una vez en el ordenador, vamos a recurrir a las librerías para saber qué funciones tenemos disponibles para utilizar el servomotor. Os voy a explicar en este caso también, no sólo cómo hacerlo mediante arduino.cc, que sería, pues, simplemente acceder a la parte de abajo donde nos dice el Library Page, pues, simplemente lo abrimos, en Standard Libraries, pues, buscamos la librería de servos, y aquí, pues, nos aparece, como siempre, las funciones y sus descripciones. ¿Vale? De la misma forma, una vez que estamos en arduino.org, en labs.arduino.org, pues, simplemente pulsamos sobre Reference, bajamos hasta Standard Libraries, y decimos, pues, que queremos abrir ese tipo de librerías, y nos vamos hasta la librería de servos. ¿Vale? Vamos a ver que la información que tenemos es aproximadamente la misma, va a cambiar algunas pequeñas especificaciones, pues, por ejemplo, en este caso con la M0, y en el otro lado con la Arduino 0, pero, bueno, son pequeñas diferencias, que en cuanto a la utilización con un Arduino Uno, pues, es la misma. De hecho, aquí pueden ver que, bueno, está basado en lo que se ha escrito en arduino.cc. ¿Vale? Bien, las funciones que vamos a utilizar van a ser, pues, attach, que va a servir para activar nuestro servomotor, que en este caso, pues, será la instancia que hayamos creado, que ahora veremos cómo crearla, .attach, y entre paréntesis, pues, pondremos el pin que queremos asignarle. Attach, que lo que nos va a preguntar es si está, vamos a preguntarle de alguna forma, oye, ¿tenemos el servo encendido? En el caso de que nos devuelva que no, pues, no estará encendido y podemos utilizar attach, y en el caso de que esté encendido, pues, no habrá ningún tipo de problema. Yo, desde luego, es una función que no suelo usar para nada. Detach, que es para liberar el servomotor. Read, que nos va a leer en qué posición se encuentra en el servomotor, pues, por ejemplo, si lo tenemos a 50 grados o a 60 grados, en alguna circunstancia nos va a ser necesario, pues, leer o saber en qué posición tenemos el servomotor. Write, nos va a permitir escribir a qué ángulo queremos estar, y Write Microseconds nos va a permitir saber en qué posición queremos estar, y cuánto tiempo queremos utilizar para llegar a este punto, ¿vale? Bien, nos vamos al IDE del Arduino. En este caso, como ya he comentado, pie izquierdo, pie derecho, cadera izquierda y cadera derecha, lo he conectado a los pines 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Hacemos cuatro instancias que vamos a llamar pie izquierdo, pie derecho, cadera izquierda y cadera derecha. Esto nos va a servir para diferenciar en cada uno de los servomotores qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Estos valores son unos valores que yo recomiendo que os pongáis a ver vuestro bipbot en cuál es el centro, o por así decirlo, la posición de reposo que vamos a tener. En este caso, pues, yo recomiendo empezar con todos los valores a 90 e ir corrigiendo hasta que se nos queden las dos patas paralelas y totalmente perpendicular a lo que sería la parte superior del cuerpo. Y, bueno, pues, las piernas de la misma forma pues tienen que quedar paralelas al suelo, ¿no? Los que serían los pies paralelos al suelo. De tal forma que, bueno, pues vamos a ir modificando. En este caso a mí me han salido estos valores, pero pueden salir otros tantos valores. ¿Qué problema vamos a tener con esto? Que, bueno, pues, al tener un valor de 79 o de 80 voy a tener ciertos límites a la hora de controlar bipbot de tal forma que, bueno, pues no puedo modificar más de 70 grados el movimiento de bipbot. No obstante, 70 grados es un movimiento ya bastante fuerte y generalmente no creo que utilicemos más de 50 grados, ¿vale? Bien, esto de variables, pues, las tengo utilizadas, pero, bueno, es un programa un poco más largo. En este caso solo vamos a ver cómo empezar con nuestro bipbot. En este caso yo he requerido saber si está funcionando o no mediante el puerto serie. De tal forma de que, bueno, pues, lo primero que tenemos que hacer es comenzar, pues, dándole attach, tanto a pie izquierdo, pie derecho, cadera izquierda y cadera derecha, que hemos visto que son los pines que vamos a utilizar. Y, bueno, como estos son los valores base, los valores intermedios, lo primero que hacemos es escribir esos valores para tener, pues, nuestra posición de reposo con estos valores, ¿vale? Vale, lo que pongo es que esta es la apuesta a cero y, tras dos segundos, empezar el movimiento. Básicamente, bueno, pues, en este caso no vamos a ver el giro, porque esto lo voy a dejar para que vosotros lo hagáis. El giro es bastante más complejo. Yo en este caso os voy a explicar cómo es un paso completo y cómo es un paso izquierdo. El paso derecho vais a ver que es exactamente lo mismo que el paso izquierdo, pero cambiando más con un menos en cuanto a las caderas, ¿vale? Nos vamos a ir a paso. Vamos a tener que el paso izquierdo, lo que vamos a hacer es poner lo que habíamos dicho primero, que era girar el robot sobre el cuerpo. Lo que hacemos es que se apoye sobre una única pierna. De esta forma vamos a poder tener el completo movimiento. De todas formas, para que quede más bonito, de la misma forma yo he colocado el pie derecho, también a 20 grados, lo que hace que tengamos los pies totalmente paralelos. No obstante, si queréis, esto lo podéis obviar y la verdad es que el movimiento va a ser mucho más fluido, ¿vale? De la misma forma, lo que hacemos es adelantar tanto la cadera izquierda como la cadera derecha 20 grados, de tal forma que de la misma forma quede, como habíamos visto antes con el robot físico, que quedasen las dos piernas totalmente paralelas y posteriormente bajamos el pie para que queden los dos puntos a la misma altura. Lo que hacemos ahora, como solo es un paso, es en este caso levantar el robot hacia el otro pie. En vez de más 20, pues vamos a utilizar menos 20. De la misma forma, digo, el pie izquierdo, en este caso, para darle más estabilidad, lo podemos eliminar y simplemente colocamos las caderas en su posición original y bajamos el pie. De esta forma, damos un paso y con el otro pie, pues simplemente colocamos en paralelo bipivot en la posición de reposo, ¿vale? De la misma forma, si en vez de adelantar la cadera retrasamos la cadera, pues daríamos un paso hacia atrás. Aquí tenemos el paso completo, que básicamente, en lugar de poner el valor CI como valor óptimo de nuestro bipivot, lo que hacemos es retrasarlo 20 grados adicionales para adelantar la otra pierna. De tal forma que varios pasos completos van a quedar totalmente fluidos. Terminando, eso sí, con un paso izquierdo para dejar bipivot en su posición original. El paso completo hacia atrás, pues es exactamente igual, pero, como habíamos dicho antes, invirtiendo los signos de la cadera. Lo que va a hacer es simplemente, pues, que el bipivot ande hacia detrás. El paso derecho, pues es totalmente similar al paso hacia atrás, pero levantando el otro pie. Lo que va a repercutir, pues es que básicamente, en lugar de moverse hacia atrás, va a avanzar hacia adelante porque estamos apoyados sobre el otro pie. ¿Vale? Dicho que vamos a ver el salto, ¿vale? El saludo lo voy a dejar para que ustedes lo hagáis. Aquí tenéis como es, pero bueno, voy a dejarlo que vosotros lo investiguéis y lo hagáis a vuestra manera, ¿vale? En este caso, básicamente, pues lo que tenemos es que el pie izquierdo lo vamos a levantar mucho, el pie derecho lo vamos a levantar también mucho y tras unos milisegundos vamos a poner el robot completo dejando que caiga. De esta forma, el efecto va a ser el de un salto. Bien, creo que ya está todo visto para cómo utilizar bipivot. También hemos visto cómo hacer la conexión de los servos y también, bueno, pues, hemos visto cómo funcionan los servomotores. Espero que, bueno, pues, que os haya gustado esta lección y que, bueno, pues, que le podáis dar uso a bipivot y que me podáis mandar vídeos con los movimientos que vosotros hayáis conseguido de bipivot. De todas formas, nos vemos en la siguiente lección. Un saludo y hasta pronto.